Muy bien, gracias a Dios, ya oramos, ahora sí, ¿verdad? Decíamos en el verso 2, gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol, dando, declarando y derramando la posición que debemos anhelar? Gracia y paz, o sea, multiplicadas en el conocimiento. Gracia y paz, o sea, multiplicadas, dijimos, multiplicar es 5 por 5, son 25, ¿verdad? Pero 5 más 5 es 10, no es suma, dice multiplicadas al cuadrado. 5 por 5, 25. Y eso es lo que está diciendo, o sea, multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que dijimos. Verso 3. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad han sido entregadas a nosotros, todas, por su divino poder, su divino poder. Todo te ha sido entregado. Decíamos, ¿verdad? Mire, yo veo al Padre abriendo todas las ventanas, lo miraba, abriendo todas las ventanas, cerraba los ojos y miraba todas las ventanas en los cielos y las abría y empezaba a fluir la bendición para la tierra, para sus santos, para cada uno de nosotros. Es lo que miraba y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Abriendo las ventanas para que sobre y abunde en todas las áreas. En todas las áreas, en todas las áreas, no solamente enfrascados en las áreas humanas y económicas, sino en las áreas todavía superiores, en las áreas más altas. ¿Se imagina un hombre sabio cómo vive? Un hombre sabio en Dios, ¿cómo cree usted que vive? ¿Le falta algo a un hombre sabio? No. ¿De las bendiciones de Dios? No. Pero lógicamente comenzamos desde abajo. Todos vamos a comenzar desde ahí. Todas las experiencias, lo que mi hermano testificó, llega un momento, y como creyente, quiero decirle, nosotros lo vivimos con mi esposa, llega un momento en el cual no tenía trabajo, no podía pagar la renta, y era una renta bien cómoda, no teníamos para comer, no tenía para ir, tomar el bus e ir a buscar trabajo, buscaba y no encontraba, y estaba en la palabra adorando a Dios, y me dedicaba a Dios, y llegó ese momento. Entonces, ¿por qué llegan esos momentos? ¿Cuál es la razón de esos momentos? En los cuales estamos sirviendo, estamos trabajando, estamos declarando, estamos haciendo la obra de Dios, y es cuando más las puertas se cerraban. ¿Ve qué contraste, verdad? Pero mire, fue un momento, fue un momento, después de ese momento, llegó una persona, porque yo le decía en mi oración ese día, le dije al Padre, 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 tu palabra dice de que tú no nos vas a desamparar, y nos acostamos con mi esposa, todavía no estaban ninguna de mis hijas, no teníamos dinero, no teníamos nada, y llega la noche, y ya estábamos acostados, los dos pensando que qué iba a suceder, solo confiando en Dios, y quién será, le dije, y me levanté, voy a ver, abro la puerta, y en la puerta me habían dejado una bolsa de alimento de toda clase, y con dinero en efectivo ahí, y me quedo viendo, y digo yo, ¿y esto de dónde salió? ¿De dónde apareció? Sin tener, imagínense cómo estábamos ese momento, pero Dios utilizó un cuervo, ¿saben lo que dice la Escritura cuando dice que utiliza los cuervos? A Elías, dice que cuando Elías se cansó y se frustró, y se fue huyendo, y se tiró debajo del enebro, y dijo Jehová, no, ya no quiero seguir esto, quítame la vida, y le dijo, ya no quiero seguir esto, el profeta Elías, el gran hombre de Dios, que había hecho tantas cosas, estaba en esa situación, en ese momento, y en el momento Dios envió cuervos que le llevaran comida, agua, y comió, se fortaleció, y se volvió a dormir, ya no quería levantarse, volvió a mandarle cuervos, que le dieran comida y agua, y le dijo, ahora tienes que levantarte y hacer a lo que te mandé. Todo esto, hermanos, trae un propósito, el propósito no es que Dios está probándonos en ningún sentido, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos algunas cosas en la mente, que no nos ayudan a crecer, y hasta que deshacemos esas cosas en nuestra mente, es donde Dios puede manifestarse en plenitud con nosotros. Hay algo ahí en la mente, algunas veces, que eso que está ahí guardadito, que sucedió cuando pequeño, o lo agarraste de una forma o de otra, y se metió ahí el enemigo, está ahí escondido, escondido en medio de tu mente y tu corazón, y por esa razón, no fluyen a veces todas las cosas. Hasta que nos deshacemos de eso, hasta que sacamos eso, entonces Dios puede obrar en nuestra vida, porque se lo permitimos nosotros. ¿Ve qué sencillo? Por eso puedo decir esta hora, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ese al siguiente día, fui a buscar trabajo, y quiero decirle que de ahí, nunca más, me volvió a faltar la bendición de Dios. Ese momentito, y estábamos tiernitos, nuevecitos estábamos. Nunca más, aquella promesa se quitó, siempre estuvo, y cada día mejor, y cada día mejor, y cada día en prosperidad, y así ha sido mi Dios, siempre, siempre. Por eso, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. Cuatro, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguésemos a ser participantes de la naturaleza divina, el reino espiritual. Tú eres participante de esa naturaleza divina, y eres participante también de la naturaleza del hombre viejo, el hombre natural, el mundo de los sentidos. Tú tienes las dos naturalezas. En tu vida están las dos situaciones. Si nosotros somos humildes en este paso, y empezamos a dar lugar a lo espiritual en nuestra mente, quiero decirle que vamos a ir haciendo a un lado lo natural. No podemos dejarlo natural porque es nuestro cuerpo físico, pero eso no nos va a dominar, eso no nos va a sacar de la competencia. La competencia está ganada, pero hay que hacer esa parte, permitirle a la bendición y a la victoria que forme parte de mi mente, porque la victoria es el consejo de Dios, la victoria es la palabra de Dios, y cuando yo en mi mente le permito que esto venga a mi mente y a mi corazón, y esto sea lo que me haga caminar, entonces la victoria ya es una realidad. El triunfo es mío, porque yo lo estoy decidiendo por mi libre albedrillo, pero muchas veces sucede que en lugar de desechar el reino de los sentidos, lo natural, el hombre viejo, en lugar de desechar eso, nosotros en nuestras acciones, en nuestra forma de actuar, vamos haciendo a un lado la naturaleza espiritual, y dejamos que la naturaleza de los cinco sentidos prevalezca aquí. ¿De quién es el problema ahí entonces? Yo estoy permitiendo que la naturaleza de los cinco sentidos, prevalezca aquí, y soy un hijo de Dios, y tengo la decisión de poder tener la naturaleza divina, pero yo estoy diciendo no a ese beneficio. Por mi propia decisión, quiero caminar por los cinco sentidos, quiero caminar por los sentimientos, quiero caminar por el hombre viejo, esa es la parte que detiene el beneficio, porque Dios no obliga, Dios no posee a nadie, Dios es caballeroso, Él quiere que nosotros actuemos de nuestra propia voluntad, con libre albedrío, para que la bendición y el beneficio, que Él ha declarado que es nuestro, pueda contemplarlo, palparlo, saborearlo, vivirlo en su vida. Esa es la razón, la razón de estos versículos, una relación íntima, ¿cómo es una relación íntima con mi padre? ¿Cómo cree usted que podemos tener una relación íntima con papi? Es cierto, la oración es una parte esencial, pero la oración no lo es todo, la oración es la mitad, es la mitad de esa parte, la otra parte va a ser lo que usted cree y sus acciones, de lo que conoce, del conocimiento de la palabra, ¿qué es lo que cree? Lo que cree es lo que va a accionar. Si usted me dice creo, pero sus acciones son del hombre viejo, entonces me está diciendo que todavía no ha creído completamente, todavía tiene ideas, tiene mente de niño, ¿por qué? Porque está creyendo, está creyendo no de acuerdo a lo que la palabra declara, sino de acuerdo a sus propios propósitos. Y ¿saben ustedes que cuando uno se deja guiar por el hombre de los sentidos, se está haciendo su propio Dios? ¿Sabían eso? Cuando uno, como humano, se deja guiar por la naturaleza del mundo de los cinco sentidos, y eso es lo que prevalece aquí, y es tal, hay gente, tal, creyentes, tales, que le hacen caso más a los paganos, que dicen, no, mirá, es que vos estás involucrándote en eso, y eso no se tiene que involucrar uno, es mejor aquí, aquí en el mundo, hay gente que le cree más a los paganos, que a lo que Dios dice. Miren, qué tristeza, un creyente, un hijo de Dios, que ha recibido a Cristo, y es parte de la naturaleza de Dios, viene un hijo del diablo, un mensajero del diablo, y llega y le bombardea la mente, le tira a la mente esos dardos, y ese dardo se queda ahí, y empieza a actuar, de la manera que el mundo actúa. Y en ese momento, no es lo que hizo Eva. ¿Qué fue lo que Eva hizo? Y arrastró a Adán, ¿verdad? Eva fue lo que hizo, le dijo a Dios, no, yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero ser mi propio Dios. Es lo que uno hace, cuando utiliza el reino de los sentidos, el hombre viejo, el conocimiento natural, uno se está haciendo su propio Dios, y está haciendo a un lado, el beneficio del reino espiritual. Y por esas razones, encontramos a veces, a veces, no siempre, a veces, no podemos crecer, espiritualmente. Ha visto creyentes que no pasan del mismo, de la misma situación. Pasan tiempos, y pasan tiempos, y pasan tiempos, y no crecen. ¿Por qué será? Y no entienden, ¿por qué será? Es por esa razón. Esa es la razón, que no les permite crecer. Y esta mañana, estamos destapando, destapándole las pisuñas, al enemigo. Estamos aclarando las cosas, ante nosotros, para que podamos estar, claros en esa área. Si tú, no quieres crecer, y si yo no quiero crecer, es porque, aún con el conocimiento, que se me está dando, y se me está declarando, yo decido, yo quiero caminar, en el mundo de los sentidos. ¿Ok? Acuérdense que no, se puede obligar a nadie. Mis hermanos en México, no se puede obligar a nadie. Esa relación íntima, con papi, es, reconocer, que yo dependo de él, y que él es poderoso, y que él es mi Dios, que él es mi padre. Eso es, esa relación, con mi Dios, y él me enseña, me dirige, me guía, y si yo le permito, y soy humilde, ¿qué cree usted, que va a suceder con mi vida? Con mi vida va a suceder, las bendiciones, fluirán, los beneficios, serán palpables, en nuestra vida. Él nos llamó, por su gloria, y excelencia, el conocimiento de la palabra, nos lleva, cada día, a ser más excelentes, delante de Dios. Cada día, somos más excelentes. Yo admiro la familia, ¿amén? La familia, que, lo deja todo, por la palabra. Admiro los corazones, que dejan todo, por la palabra. ¿No es cierto? Ahorita, ¿qué pudiéramos estar haciendo? En la cama, viendo una movie, de esas de trinacional, que se ponen lentes, y todo ya, o en el cine, ¿verdad? Eso pudiéramos estar haciéndolo, pero, no nos interesa eso, nos interesa más, estar aquí, ¿y qué es lo que hacemos aquí? Dicen, no se aburren, los vecinos, no se aburren, de estar ahí, todos los domingos, eso es aburrido, dicen, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos aquí? No lo pueden comprender, y no lo van a entender, hasta que abran sus corazones, y tengan ese encuentro, con Cristo, y con Dios. Entonces, ahí está, mis hermanos, nosotros somos participantes, de la naturaleza, divina, no se les olvide eso, ténganlo siempre, muy en cuenta, nosotros tenemos eso ahora, porque la naturaleza divina, ha sido restaurada, cuando fue restaurada, Cristo la restauró, antes de Cristo, el hombre estaba caído, el hombre no tenía Espíritu Santo, dentro de él, Adán, fue el que cayó, de la naturaleza divina, y se quedó hombre natural, nada más, alma y cuerpo, todos los seres, allá afuera, todos, los que no han confesado, Romanos 10, 9, 10, son gente natural, gente que es dirigida, por el mundo de los sentidos, no te confíes de ellos, porque ellos, no saben, ni tomes consejo, de ellos, el consejo, fíate de tu Dios, fíate de tu Padre, este es el consejo, que vamos a seguir, ningún consejo natural, va a tener provecho, para nuestras vidas, el consejo, que va a tener provecho, en lo que Dios declara, y dice, cuando nosotros, lo agarremos, con humildad, y sencillez, está restaurada, la naturaleza divina, y ahora nosotros, la tenemos, Romanos 3, 25, Romanos 3, 25, está restaurada, esa naturaleza, dice así, a quien Dios puso, como propiciación, por medio de la fe, en su sangre, para manifestar, su justicia, a causa de haber pasado, por alto, en su paciencia, los pecados, pasados, ahora, pasemos al 5, 9, ahí estamos cerquita, 5, 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados, que hemos sido, pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre, por él, seremos salvos, de la ira, que se avecina, cuál es la ira, que se avecina hermanos, cuál es la ira, que viene, el juicio eterno, viene, y de eso, vamos a ser librados, ya, fuimos librados, de eso, no hay condenación, para nosotros, no hay condenación, para nosotros, lo que hay, son premios, por haber, servido, no hay ninguna, condenación, para ti, para ti, para ninguno de nosotros, hay condenación, verso 10, porque si fuimos, enemigos, fuimos reconciliados, con Dios, por la muerte, de su hijo, mucho más, ya estando reconciliados, seremos salvos, por su vida, muy bien, ahora si, todo esto, lo habíamos, tocado, el domingo pasado, la verdadera, esencia, de la competencia, dijimos ya, donde se encuentra, la competencia, donde es la batalla, ok, la batalla, es aquí, en tu mente, aquí es la batalla, aquí la ganas, o aquí la pierdes, cuando ya, aquí ganas la batalla, todo te va a salir bien, pero cuando aquí, pierdes la batalla, las cosas, se ponen oscuras, entonces, es en la mente, donde tenemos que ser, decide usted, que es lo que vamos a decidir, que vamos a decidir, para tener, la victoria, decida usted, vestirse, de las palabras, espirituales, decidamos, vestirnos, de las palabras, espirituales, y desechar, desechemos, el conocimiento, de los sentidos, miremos, Efesios 6, 12, cuando nos vestimos, de la palabra de Dios, la palabra de vida, que es la palabra de Dios, con creencia, usted está en victoria, estamos en triunfo, esa es la única competencia, que debe importarnos, esa es la única competencia, que debe de importarnos, Efesios 6, 12, si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor, abuelita, porque no tenemos lucha, contra sangre, y carne, sino contra principados, contra protestantes, contra los gobernadores, de las tinieblas, de este ciclo, contra huestes, espirituales, de la maldad, en las regiones, celestes, muy bien, ven entonces, la lucha contra que es, contra que estás luchando, hermano José, la batalla, no es contra personas, la batalla, no es, contra ser humano, es cierto, que el enemigo, utiliza al ser humano, pero es manipulado, por el enemigo, y por la decisión, que ellos, toman, son presa, de, las tinieblas, pero, pero nos dice, porque no tenemos lucha, contra sangre, y carne, cuando nosotros, entendemos, que en la batalla, no es contra sangre, y carne, sino contra espíritus, que, se mueven, en el aire, dirán ustedes, el enemigo, no está aquí, creen ustedes, que no está aquí el enemigo, aquí está, es el primero que viene, si, y es el primero, que está sentado, a ver, a quien le mete el dardo, para que, su corazón, se, se, se vuelva negativo, o se entristezca, o esté dolido, esté con rencor, esté con diferencias, eso es lo que hace, el enemigo, ese es el trabajo de él, ver, ver, y aquí está, a la expectativa, por eso, digo hermanos, es ahí, donde tenemos, que ser sabios, aquí, es donde tenemos, que ser sabios, y ganar la, batalla, en la mente, mi hermano, testificó, mire lo que dijo, de que, el problema del carrito, verdad, Dios utilizó, ahí un medio, para que, se diera cuenta, regresara, e hiciera el cambio, y estaba aquí, dándole la gloria a Dios, cuantas veces, Dios nos ha librado, de cosas, a nosotros, muchas veces, verdad, siendo predicadores, en cierta oportunidad, también, creo que ha dicho esto, y, había, empezaba a predicar, pues, me llamaban, porque, miraban que la gente, aceptaba, cuando, predicaba la palabra, confesaban a Cristo, y me llamaban, de las iglesias, para que fuera a enseñar, y, iba y enseñaba, y, en esa oportunidad, fui a un lugar, donde, a las nueve, era el último bus, que pasaba, y, era muy lejos, de mi hogar, era el otro lado, de la, de la, de la, de la, de la, en San Salvador, y, esperando el bus, y el bus venía, pitando, y, no se detuvo, y, habían varios hermanos, conmigo ahí, para que el bus, se detuviera, y, dijera, hay bastante gente, para subir, verdad, pero, no paró, se fue de paso, y, inmediatamente, le digo a Dios, padre, vengo de enseñar, tu palabra, mira, que bendición, la que hubo, cuanta gente, confesó, y cuantas vidas, se salvaron, y, y ahora, como voy a hacer, para irme en mi casa, si ese era el bus, que me llevaba para allá, no tenía, en ese tiempo, vehículo, y, sucede hermanos, que detrás, como a los 10, 15 minutos, venía un, pica, esos Toyota, viejitos, y, le hago parada, que me diera ray, y, me dice, para donde va, voy a mexicanos, le digo, ahí por la buena vista, pues, yo voy a Rancho Alegre, me dicen, donde se paran los buses, oh, pues, de ahí está cerquita a mi casa, le digo, me puede llevar, y cuánto me cobra, no, me dijo, súbase, así me hace compañía, y, ok, ok, y, ya me despedí los hermanos, y nos venimos, que, como a unos 3 kilómetros, un poco más, mirábamos el lucerillo, que había ambulancias, y todas las cosas, que sucedía, y, y, y qué pasará, y qué pasará, y, cuando llegamos, el bus, que no me había parado, a mí, estaba estrellado, contra un árbol, y, estaban sacando gente muerta, heridos, y todo, y, y ahí, quiero decirle, que derramé lágrimas, y le pedí perdón a Dios, y le dije, padre, perdóname, porque soy un estúpido, tú me estabas guardando, y yo todavía, reclamándote, que, que estaba haciendo tu voluntad, ven mis hermanos, el hombre natural, es estúpido, verdad, no, no entiende, el hombre natural, siempre agarra las cosas, por el lado equivocado, pero bendito sea Dios, que en el instante, verdad, me guardó, y pude ver, por qué causa, las cosas sucedían, y por qué causa, me guardó, si no, como estaría enseñándoles aquí, hermano, no estaríamos aquí, verdad, en esta oportunidad, entonces, cada uno de nosotros, esta mañana, debemos, de abrir el corazón, y darnos cuenta, de que, somos nosotros, los que decidimos, ganar la competencia, es por nuestra decisión, al obedecer, la competencia, está ganada, cuando yo obedezco, lo que Dios dice, entonces, ya es, mi victoria, la obediencia, es mi victoria, él ya me dio el triunfo, pero me dice, tienes que hacerlo, con corazón, humilde, y obediente, y ahí, completas, todo lo que yo he dado, el salmista David, lo dice, y lo declara, verdad, muchas, en muchas maneras, y lo vamos a ver hoy, vistámonos, entonces, hoy lo vamos a ver, vamos a caminar, un poco más rápido, vistámonos, de las palabras, espirituales, vistámonos, de eso, huyamos, huyamos, de la corrupción, habiendo huido, de la corrupción, la corrupción, fue introducida, cuando el adversario, causó, el primer, mire, causó, la destrucción, del primer cielo, y la primer tierra, y se volvió, desordenada, y vacía, se recuerda, Génesis 1, 1, ahí estuvo, luego Adán, transfirió, los derechos, conferidos, al adversario, y el adversario, se volvió, el Dios, de este, mundo, él se volvió, el Dios, de este mundo, Salmo 12, 6, veamos ahí, que nos dice, Salmo 12, 6, 12, 6, aprendamos, a confiar, y dejemos, que nuestro corazón, sea, oiga, inundado, fortalecido, de las palabras, limpias, de Dios, Salmo 12, 6, las palabras, de Jehová, son palabras, limpias, alguien lo lee, por favor, se ponga de pie, listos, las palabras, de Jehová, son palabras, limpias, como plata, refinada, en horno de tierra, purificada, siete veces, ve la figura, que pone el padre, por medio de su palabra, toda la escritura, es exhalada por Dios, la palabra de Dios, es la estabilidad, para nuestros tiempos, que es, oiga esto, la palabra de Dios, es la estabilidad, para que estemos, estables, en todos los sentidos, para nuestro tiempo, que es lo que nos hace, estar estables, en todos los sentidos, la palabra de Dios, aquí, en mi mente, accionando, la que es creencia, esto me hace, me da estabilidad, en todas las cosas, vez tras vez, la lógica, de los sentidos, los dardos, de fuego, del maligno, que vienen, del mundo, de las tinieblas, van a contradecir, esta verdad, vez tras vez, no crea, que solo una vez, sino, vez tras vez, el enemigo, va a estar contradiciendo, va a estar, poniendo gente, en contra, de la verdadera luz, ese es su trabajo, Colosenses 2, 10, dice, que estamos, completamente, completos, en él, veámoslo, véalo por favor, yo lo leo, Colosenses, 2, 10, ¿qué más puedo pedir, hermano? ¿qué más puedo, puedo pedir, ¿qué más Dios puede hacer por mí, si ya lo hizo todo, ya lo hizo todo, y ha derramado, todos los beneficios, todas las bendiciones a mi vida, dice así, y vosotros estáis completos, en el que es la cabeza, de todo principado, y potestad, eso dice Colosenses, segunda de Corintios 9, 8, señala, dice, que él suplirá, ¿se recuerdan de esos versículos? Segunda de Corintios 9, 8, él suplirá, 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 todo lo que nos, ok, será segunda Corintios 9, 8, ¿ya lo tienen? ¿ya lo tienen? el Dios para hacer que abunde, en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todo, todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis, que es suplirá, abundéis, para toda acción, Romanos 8, 37, ¿se recuerdan? El domingo pasado lo repetimos, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces repetimos Romanos 8, 37? ¿ah? ¿alguien sin ver la Biblia? ¿verdad? ¿alguien sin ver la Biblia puede decirme, Romanos 8, 37? Y se entregó por nosotros, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, ¿verdad? Bien, ¿somos qué? Más que vencedores, tiene que decir, que va a creer, mientras más decide, más fácil será ese día, mientras más usted cree esto, más fácil será su día, de más beneficio será, se vuelve en su corazón, y se vuelve una pasión aquello, a la medida de la palabra, que viva y more, en la medida que la palabra vive y more en usted, entonces usted va a estar sobreabundante en todos los sentidos. ¿A quién es menester obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Hecho 5, 29. Es más obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres no podemos confiar en el hombre natural, no se puede confiar en el hombre natural. 5, 29. ¿Ya estamos ahí? ¿Los de México ya están? Hoy no les he dado tiempo. ¿Amén? Dice, respondiendo Pedro a los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted tiene que decidir, es su decisión, usted tiene que decidir, ¿a quién va a obedecer? Acuérdese que hay falsos enseñadores, hay falsos profetas, maestros, que enseñan, enseñan que hay tres dioses. ¿Quiénes son los que enseñan que hay tres dioses? Y muchos de los evangélicos, el catolicismo, y muchos de nuestros hermanos evangélicos, enseñan Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es la Trinidad, algo diabólico. Eso es una enseñanza de los maestros que enseñan mentira. ¿Cuál es el propósito? Confundir la gente. Ese es el propósito. Que la gente esté creyendo algo que no es verdad. No hay, oígame, no hay tres dioses. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios verdadero. Y ese es el mandamiento. Si ustedes miran, el mandamiento desde el principio allá en Éxodos. Oh Israel, este es el mandamiento primero. Jehová Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Entonces Dios es uno, no son tres. ¿Ve? Cómo esa enseñanza equivocada hace, y hay mucha gente, la mayor parte de gente, el 95, 96%, a veces hasta el 97, podríamos decir, por ciento, está caminando en ese tipo de enseñanza. Movidos como niños, fluctuantes, arrastrados por todo, viento de doctrina, por estratagemas de hombres que con astucia emplean la mentira para que la gente sean guiados hacia el engaño. Otro ejemplo, ¿los muertos están vivos? No. Estas son enseñanzas erróneas. ¿Cómo podemos estar enseñando que los muertos están vivos? Eso es una enseñanza equivocada. No puede ser verdad. ¿Quién comenzó con esa enseñanza? No fue lo que hizo el diablo al principio a Eva y a Adán cuando les dijo no morirán, no van a morir. ¿Y qué les dijo el papi? Si hacen eso, la consecuencia de la acción que van a tener es que la muerte va a llegar a sus vidas. Eso fue lo que les dijo. No les dijo que él los iba a poner en esa situación. No. sino que les enseñó que la acción que iban a tomar la acción que ellos iban a hacer iba a traer la consecuencia y la consecuencia era el reconocimiento de la maldad que iba a haber en sus vidas que la muerte iba a ser una realidad en el ser humano. Eso es lo que dice Eclesiastes 9.10 vamos ahí Eclesiastes 9.10 Eclesiastes 9.10 dice así ¿ya están? Amén Muy bien Mis hermanos de México 9.10 9.10 Muy bien Todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque al sepulcro a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría no hay nada ¿Qué es lo que hay? Polvo y olvido y todo nada más eso es entonces mis hermanos cuando cuando los enseñadores ante un ataúd de un niño o de un adulto dicen Dios quería tener un ángel allá arriba o dicen o dicen también en esta parte ya nos ganó ventaja ya está con Dios ya está descansando con Dios ¿Qué enseñanza más errónea no creo? el que se murió no está con Dios está en el Seol bajo siete cuartas ahí está guardadito ¿Por qué decimos esto? imagínese solo con esto cuando Cristo venga ¿Qué es lo que va a venir a levantar? si ya está con Dios dicen ellos el alma ellos dicen que el alma ya está con Dios allá entonces ¿Para qué viene Cristo? en su retorno a levantar los muertos si ya están allá si esto es el polvo regresa al polvo ¿Verdad? esto es polvo y va a regresar al polvo entonces ¿Qué es lo que se va a levantar? ellos dicen ya está con Dios allá y entonces si ya está con Dios ¿Para qué viene Cristo? sería algo absurdo no tendría por qué venir ya si las personas que han muerto están con Dios enseñanza errónea los muertos están muertos y están ahí guardados esperando el retorno de Cristo ¿Dónde está ¿Dónde creen ustedes que está Pedro? ¿Dónde está el apóstol Pablo ahorita? ¿Dónde está? ¿Está con Dios? No está en el Seúl está en la tierra ahí guardadito ¿Dónde está María? Está guardadita en el Seúl ¿Dónde están todos los santos de Dios del pasado? Guardados en la tierra están todos murieron y están esperando su momento para que sean levantados entonces son enseñanzas diabólicas que nosotros no debemos permitir que ese tipo de doctrina inunde el corazón nuestro porque eso es algo que los hombres de este tiempo enseñadores equivocados están utilizando ya sea por dinero por lo que sea están llevando cosas que no son verdaderas contrarias a la luz ahora bien el cuerpo el cuerpo físico es el medio de poder declarar a Dios mi obediencia Gálatas 5.16 Gálatas 5.16 ¿Dónde toma fuerza el enemigo hermanos? ¿Dónde es que el enemigo toma fuerza en el corazón del hombre? Cuando el hombre le permite el miedo cuando el hombre está permitiendo miedo duda ahí el enemigo obra decíamos Gálatas 5.16 ¿Ya están ahí? ¿Los de México están? todavía no 5.16 digo pues andad oiga la ordenanza digo pues andad en el espíritu y no ¿cuál es la ordenanza? no satisfagáis las concupiscencias de la carne ¿se recuerdan? en la palabra concupiscencias son deseos es esta misma palabra que está aquí digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos que es la concupiscencia de la carne verso 17 porque el deseo de la carne es contra el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que deberíais hacer cuando hay entendimiento ve entonces dentro de nosotros hay una batalla plena la carne jala para un lado hacia abajo y el espíritu jala hacia arriba entonces esa batalla es todo el tiempo hasta que dejemos este cuerpo hasta que salgamos de este cuerpo se acabará esa batalla mientras estamos en este cuerpo esa batalla es continua todo el tiempo todo el tiempo esta batalla va a ser una realidad en nosotros por eso es que debemos de estar conscientes y sabedores de las cosas entendidos en lo que la palabra nos señala y el verso 18 dice pero si soy guiados por el espíritu no estáis bajo la ley que quiere decir no estar bajo la ley en la ley cual era la perfección en la ley era perfeccionar esto el cuerpo cual era la batalla en la ley perfeccionar el cuerpo pero que paso con el cuerpo si el cuerpo vuelve al polvo por eso entonces no puede haber justicia por la ley justificación no puede haber por la ley salvación no puede haber en esa área porque porque la ley perfeccionaba lo superficial lo de afuera del vaso y la gracia es perfección interior ve ve entonces las dos cosas pero tenemos las dos naturalezas y ahí está la batalla y esa es la batalla que hemos ganado en Cristo cuando nosotros decidimos caminar por lo que él nos enseña y nos declara la competencia el conflicto los deseos de la carne son manifestados a través de doctrinas filosofías los falsos profetas y los falsos maestros usted aprende a reconocer que no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra espíritus malos usted comienza a entender esto en la medida que permanece en obediencia en la palabra ahora pues digo andar espiritualmente y no permitamos no permitamos andar en el mundo de los sentidos que es la palabra que es la palabra vamos a ver para dar un énfasis más que es la palabra es espíritu y es vida que más podemos decir que es la palabra ok como se le llama el poder kratos kratos la palabra es poder es impacto el logos logos es poder de Dios en nosotros cuando declaras la palabra que estás declarando poder eso es lo que estás declarando ve mi hermano cuando declaramos cuando usted expresa la palabra que expresa poder de Dios la luz de Dios el poder el impacto de Dios está ahí el poder de Dios eso es el logos lo lógico es hermanos lo lógico ya para nosotros si queremos usar lógica sería sería hermanos de que nuestras vidas fluyan con ese poder nuestras vidas a que hagamos la palabra nuestra y la declaremos en nuestras vidas nuestras mentes en la medida que leemos la escritura y nos apropiamos de ella en esa medida usted va adquiriendo poder en su vida y va siendo cada día una persona más útil para ganar personas va siendo una persona más útil para atraer vidas al conocimiento de la luz yo no sé y ayer decía una de las cosas que anhelo le decía a mi padre es de que todos los que estamos reunidos aquí papi le decía en oración tengan esa misma hambre que su servidor tiene porque las almas se conviertan porque las almas lleguen al impacto de confesar romano 10 9 10 es lo que los demás de a nuestro alrededor miran porque puedo decirle están enfocados muchos muchos y ustedes que estuvimos ayer en la reunión se van a dar cuenta están enfocados en la unidad con grupos en la unidad con grupos no es malo esa unidad con grupos el problema es que a veces en la unión con grupos hay diferencias de creencias y ahí puede empezar alguna situación pero porque no nos enfocamos mejor en que ustedes ustedes tengan hambre y sed de que los corazones confiesen al cristo cuando ustedes estén hablando la palabra de eso mismo que su servidor ha puesto en mi corazón y en mi mente deseo que papi le des a mis hermanos de esto mismo esa hambre porque la gente se convierta a dios y yo estoy viendo eso en cada uno de ustedes esa necesidad ese deseo es una hambre que no nos deja quietos y estamos ahí porque la persona venga y diga si yo quiero a dios yo quiero a jesucristo y cuando vemos ese acto que sucede ahí es el trabajo digo eso desea mi corazón padre no estar pensando en unirme con grupos sino si vienen pues que bueno no los vamos a desechar verdad pero más que todo es comenzar desde abajo comenzar desde lo más bajo empezar a crecer y tener ese beneficio porque ahí donde ustedes vayan póngale que si alguno de ustedes una pareja de ustedes dice me voy a la china y se va a la china y va allá que cree usted que va a ir a hacer con todo lo que sabe hablar de la palabra y allá va a ver que la gente crezca que la gente confiese nazca para dios y ese va a ser su deleite su trabajo en dios eso le pido a dios que haya en ustedes y eso va a ver porque el que pide recibe que ustedes se vuelvan de esa manera también de la manera en que anhelen ver que las personas renazcan del espíritu y formen parte de la reunión ese debe de ser el propósito y eso es lo que hay aquí eso es lo que tenemos aquí y eso es lo que los demás grupos miran y si que tienen ahí y que es lo que tienen ahí eso es lo que tenemos eso es lo que hay bonito es cuando le dicen a un predicador a un pastor le dicen mire usted va a agarrar ese grupo ya un grupo ya hecho que dificultad hay si lo maravilloso es verlo nacer cuando usted ama a su niño como lo ama verdad nació sintió el dolor las madres y el padre cuando vio que estaba saliendo se desmayó si Dios es todo eso y todo eso queda en nuestra conciencia verdad y eso es lo lindo hablándolo espiritualmente hablando en las áreas del espíritu esas son las partes que necesitamos hermanos son las partes que queremos y pidamos únanse conmigo díganle a Dios esto mismo y yo sé que de ustedes de ustedes van a salir hogares hombres mujeres que van a tener esa hambre de Dios porque las almas se salven porque ver que las almas confiesen la palabra todo ministerio tiene que tener eso van a decir ustedes que el maestro no tiene eso tiene que tenerlo el apóstol tiene eso tiene que tenerlo el pastor tiene eso tiene que tener eso el pastor porque está disponible está disponible para todos eso maravilloso está disponible entonces mis hermanos hagamos que la palabra las palabras puras de nuestro Dios la palabra impacta la palabra de poder que impacta domine domine y dirija aquí y entonces vamos a poder hacer todo lo que nuestro corazón anhela que se haga mantengamos pues nuestra labor y nuestro trabajo es mantener al adversario lejos de aquí oigan cuál va a ser nuestro trabajo mantener al adversario lejos de aquí cómo lo logro conociendo la palabra si conozco la palabra y la traigo en el momento que está la tentación en el momento que llega el enemigo con el dardo ¿qué es lo que hace? aquí hay oportunidad en ese momento saque la palabra y ¡pum! vístase ¿verdad? vístase y en ese momento el diablo ¿qué sucede? donde hay tinieblas y ponemos luz el enemigo no va a poder dañarnos no va a poder hacernos mal ¿por qué? porque implantamos nos vestimos de lo que es poder de lo que es luz en nosotros y entonces hacemos que el enemigo las actitudes las artimañas los dardos se alejen mantengamos lejos fuera de nuestra vida al adversario ¿cómo? con las palabras de Dios con la creencia en esa palabra hablando en temas espirituales muy bien ya para terminar creo que ya sí el tiempo ¿verdad? sí decía hace un momento y lo repito el adversario trata de esconderse en tu mente y encuentra ahí un lugarcito y ahí se esconde y está guardadito y por esa razón a veces no crecemos no le permitimos a Dios que Él dé el crecimiento que está disponible para nosotros cuando permitimos que eso está ahí hagamos un censo interno hagamos un reconocimiento de todas las cosas internamente ¿verdad? y echemos afuera toda actitud de la naturaleza humana esta tarde vamos a hacer una oración y vamos a decir que todas esas cosas que puedan estar escondidas ahí de la naturaleza humana de las cosas temporales de la vida del mundo del reino de los sentidos del hombre viejo las expulsamos las dejamos afuera y vamos a caminar caminar por las cosas nuevas por la palabra por la luz por las cosas espirituales así puedo decir esta hermosa y bella hora cada uno de nosotros sea sincero y consciente saquemos toda lo que pudiera dañarnos ¿por qué no decirlo? toda la basura que pueda estar en nosotros ¿qué es basura? vamos a ver ¿qué creen ustedes que es basura? díganme ustedes lo que ya no sirve un ejemplo de eso que ya no sirve la malcuna el odio la envidia los rencores la desobediencia la mentira el mentir el mentir esas cosas esas situaciones saquemos las de nosotros y cuando veamos que vienen de nuevo a quererse introducir pongámonos el casco ¿saben cuál es el casco? ¿verdad? cuando digo esto me acuerdo de Paquito la primera enseñanza que dio y nos llevó ahí hasta una espadota nos llevó el día que predicó ¿verdad? la espada de verdad si nos la puso enfrente mira aquí está la espada y así bien hecha y todo pero de verdad que pesada y todo para hacer espadachín me acuerdo pongámonos el casco y no permitamos que esas cosas que son del hombre viejo de la naturaleza humana regresen a estorbarnos ese patrón de conducta eliminémoslo ¿verdad? eliminemos ese patrón de conducta que no nos tiene ningún provecho con esto dije que terminaba Isaías 35 8 con esto voy a terminar ya no hay tiempo ya están ahí 8 y 9 si somos humildes si somos humildes para recibir lo que Dios dice somos más que vencedores la victoria es nuestra la victoria es profundamente y realmente nuestra si somos humildes para recibir lo que Dios dice ya están ahí 35 8 dice Dios hablando y habrá allí una calzada y un camino y será llamado camino de santidad Cristo es ese no pasará inmundo por él sino que él mismo sino que él mismo estará con ellos el que anduviera en este camino por torpe que sea no se extraviará oiga por muy que no sepa letras que sea del vulgo por muy atravesado que sea humanamente en el conocimiento verdad que no haya tenido estudio de nada por muy torpe que sea por muy torpe que sea no se extraviará porque dígame que no podemos entender que en la humildad hacia la palabra de Dios para aceptar lo que Dios dice está el triunfo dígame ¿necesitamos ser académicos para entender eso? no ¿verdad que no? no necesitamos ser académicos verso 9 no habrá ahí león ni fiera esa figura son espíritus malos miren no habrá ahí león ni fiera que subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos no habrá ningún espíritu que te estorbe que te dañe que te haga sufrir que te haga estar atormentado que te haga estar en sufrimiento no habrá ningún espíritu que te estorbe ¿por qué? porque la gloria de Dios será tu protección la protección la protección en tu vida es la creencia la palabra hay un muro de protección a tu alrededor eso dice la escritura hay un muro así de concreto digamos de 50 metros de ancho a tu alrededor así no puede penetrar nada si eres humilde para recibir las palabras de Dios si no eres humilde para recibir quieres hacer lo que tú dices es el problema porque ese muro se abre y entonces puede entrar el mal y hacerte estragos hacerte vivir situaciones dolorosas ustedes ya no tienen que vivir situaciones dolorosas situaciones afligidas situaciones apremiantes ya no ya no deben vivir de esta forma entonces ¿qué va a decidir? ¿va a decidir ganar la batalla? vamos a decidir ganar la competencia acuérdense corred de tal manera que lo tengáis todos en el estadio corren a una pero uno solo lleva el premio corred de tal manera que lo tengáis yo por eso dijo Pablo corro y golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre a la luz no sea que habiendo sido heraldo para algunos yo venga a ser eliminado de la competencia ¿qué es ser heraldo? su servidor les está enseñando ¿verdad? les está enseñando ¿qué pasa si yo les enseño y no agarro el consejo para mí? yo voy a ser eliminado de la competencia si yo no tomo el consejo la competencia voy a salir eliminado ¿cuántos por no ser humildes recibir lo que Dios dice no están en la competencia andan andan ahí ¿verdad? de aquí para allá y no teniendo algo concreto que Dios haya dicho si estoy agradado contigo yo creo que Dios está agradado con nosotros y sigamos esta competencia ahora ya sabemos actuemos como debe de ser ¿verdad? Dios les bendiga mis amados hermanos gracias aplausos